Bien arriba los hijos de María Feliz cumpleaños María A ver las manos arriba Ella conoce mis flaquezas y mi pobre corazón Y aún así me llama estrella Que guía en la tormenta y apaga el temor Nos llena de su gracia ¡Fuerte! Solo un paso debo dar Si con ella quiero estar No me soltaré jamás Con ella al cielo quiero llegar ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Que se escuche! De su mano hoy hasta la puesta ¡Fuerte! ¡Fuerte! Ella es fiel estrella que guía hacia Dios ¡Fuerte! Su cabeza regala el nombre del amor María Que jamás perecerá ¿Quién? Un hijo de María 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 Ella es la luz Ella es la luz Que guía mi camino Segura estoy Que siempre Que siempre está conmigo Siento su amor Siento su amor Pues ella es madre de la creación Transforma mi corazón Cuida de sus hijos Los mueve hacia Dios ¡Fuerte! 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 ¡Que se escuche! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Que se escuche! De su mano hoy hasta la puesta ¡Fuerte! ¡Fuerte! Ella es fiel estrella que guía hacia Dios Su promesa regala el nombre del amor María Que jamás perecerá ¿Quién? Un hijo de María Un fuerte aplauso para nuestra mamá María ¡Viva María! ¡Que viva la iglesia! ¡Viva! ¡Que viva los hijos de María! ¡Viva!